Hola chicos, soy Miss Patilu y en esta canción vamos a aprender el abecedario Yo les digo una palabra y ustedes me contestan con la letra con la que empezó ¿Están todos listos? El abecedario La letra del árbol y de los barcos De mi casita y los duraznos El elefante con mis frambuesas Y gelatina, también helado Helado se escribe con H, lo que pasa es que muda La letra de Inés, una jirafa Comiendo kiwi y limonada Ya llega mami para la niña Un plato de piña, duerme la usita Uh, la, 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 A, B, C Uh, la, 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 Che Para mi papi Tres quesadillas Como es el rey Siete sandías Tocan tambores Y un unicornio En la ventana Nuestro ajoguaple La letra del Tachi Y la del Yo-Yo Con el zapato Ya terminamos El abecedario Con las vocales Las consonantes Ya se lo saben La letra del Tachi La letra del Tachi La letra del Tachi La letra del Tachi